buenas noches por aquí madrina 8 con otro vídeo ahora para el signo de tauro recuerden todos suscribirse recuerden por favor dejar su like y muy importante dejen su comentario si le está yendo las obras bien por favor déjenos saber eso siempre es muy reconfortante para mí y para mi madrina de ese recuerden todos para consultas privadas pueden hacer cita por el whatsapp signo de más 1 95 62 02 5993 ok entonces que la bendición de los firmes los acompañe todos los días del mundo de la bendición de los tumales de mi gitana rosa de papá francisco muy importante bueno vamos a ver qué hay para el signo de tauro bueno mira tauro estamos comenzando y viene un viaje un viaje largo dice que hay un viaje que vas a hacer que quizás por tiempo dice que quizás te vas a estudiar a otro lugar o te vas a cambiar de trabajo y el lugar es lejos ok no es cerca te vas a cambiar ok dice que hay una persona mayor que vas a conocer que esta persona es una persona muy una persona que tiene de prosperidad es una persona que tiene prosperidad y además una persona que es muy trabajadora es una persona honrada una persona mayor puede ser un hombre puede ser una mujer eso se refiere a una persona mayor ok dice que tauro tú eres una persona que es difícil decirte mentira de hecho odias las mentiras eres una persona que eres celosa tauro es muy celoso dice que eres una persona que te llevan las cosas al vuelo dice que es difícil que una pareja tuya te mienta y que tú pues no te des cuenta así que parejas que tengan parejas tauro mucho cuidado porque tauro se las lleva al vuelo ok no digan mentiras porque la mentira tiene patas cortas y más rápido se cogió un mentiroso que a un cojo dice que los tauro saltan mismos están esforzando mucho por sacar adelante algo dice que quizás por sacar adelante la familia o algún negocio se te está yendo abajo dice que estás pasando mucho trabajo que estás batallando que no no está dando los frutos que tú esperaba aunque hay obras que se pueden hacer para abrir los caminos hay obras que se pueden hacer para que vengan las personas a tu negocio ok hay cosas que se pueden recibir para poder esto para que esto se dé para que las personas lleguen en un momento determinado a tu negocio y puedas ser próspero dice que hay algunos tauros que vienen en la vida un poquito enredada lo que dice que hay problemas que hay situaciones hay mucho conflicto en la casa que no hay paz no hay paz no hay tranquilidad dice que hay muchos conflicto o tienes conflicto con la madre o con el padre de tus hijos que te está haciendo la vida de cuadritos dice que hay situaciones familiares ok dice que hay una persona que se levanta en son de guerra en la casa que hay una persona que por h por b o por z esta persona siempre busca un pretexto para bajarse siempre hay un problema siempre hay una situación el problema es buscar pleito y armar una discusión por cualquier situación tauro dice que los tauro ahorita mismo han hecho muchos planes para el futuro los tauros están enfocados en el futuro en hacer dinero en salir adelante en comprarse todo lo que quieren en darse los lujos que les dé la gana ok dice que tauro ahorita mismo está enfocado en tanto en guardar sino en experimentar en viajar en hacer lo que quiera en darse los lujos que quiera y no no le importa familia no le importa nada ahorita simplemente quieren enfocarse en lo que sus hijos su madre su padre la familia de afuera que toda la vida ha vivido de ellos pues no esas personas ahorita van a tener que esperarse porque tauro está abriendo los ojos ok dice que tauro está viendo los ojos y está viendo las personas como realmente son bueno tauro y tu signo lo dice el torres eres súper fuerte eres una persona con un carácter muy fuerte ok a pesar de ser una persona que se enamora mucho de ser una persona que se entrega eres una persona muy calculadora eres una persona muy prepotente te encanta llevar el mando de la situación en mando de tu relación ok te encanta someter a tu pareja ok y eso no no es bueno en todas las ocasiones ok vamos a continuar bueno esta carta habla de la llegada de algún reconocimiento monetario dice que alguna mejoría económica ok esta carta puede hablar de algún tipo de fortuna de algún tipo no sé dinero alguna alguna algo que te van a dar o una herencia algo dice que algo te van a dar de valor de dinero ok quizás un regalo pero dice que va a haber dinero va a haber prosperidad para que vean si es verdad o no es mentira la carta que le sigue esta carta se refiere a un dinero que a tú has estado esperando que este dinero se ha demorado mucho que no ha llegado ok dice que está que esta suerte te va a llegar a la casa ok así que ese dinero llega porque llega señores compartan por favor no sean tacaños recuérdense de madrina que aquí estoy yo dándole las buenas noticias dice que vienen buenos momentos ok que y que es momento ahorita mismo de seguir adelante no estancarte donde estás dice que ya has logrado metas ha logrado objetivos pero que te paraste no no puedes parar sigue hacia adelante ok investiga arriesgate sé curiosa en este sentido tienes que seguir indagando para poder seguir adelante tauro ok bueno dice tauro y esta es la carta que responde a la primera que salió donde dice que ya tauro ha soltado no 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 la esta esta carta habla de soltar las cargas por eso les decía que tauro está enfocado en su familia no en la familia de afuera porque porque dice que tiene demasiada carga encima tauro tauro está cargando con todo el mundo encima dice que tienes que soltar estas cargas porque te puedes enfermar bueno dice dice que solamente te quedes con las personas que realmente dependan de ti los demás son grandes se pueden buscar su dinero solo se pueden pueden salir adelante solos ok mucho cuidado mucho cuidado tauro porque esta carta se refiere a una traición y estamos hablando de una traición amorosa tauro o le está haciendo en fiel a tu pareja o tu pareja te está haciendo en fiel a ti ok dice que mucho cuidado porque hay una traición amorosa dice que puede ser una traición por un mejor amigo o dice que puede ser una traición de un familiar muy cercano porque esta traición va a doler pero va a doler mucho cuando te des cuenta de quién es la persona ok dice que no lo agarres con tanta furia dice que lo agarres como una experiencia en la vida y que continúes hacia adelante que no te busques una situación por este motivo dice que por algún motivo tú tienes miedo a hacer algo quizás por falta de un poco de experiencia dice que no tienes experiencia pero que tú quieres hacer algo pero que no puedes dice que tus ideas son increíbles pero no concretas ninguna tú siempre espera que todo te lo hagan no eres capaz de desarrollar esa experiencia eso que tienes en la cabeza para para poder salir adelante dice que ahorita mismo hay algunos tauros que están viviendo en una lucha constante ok todos los días lo mismo lo mismo con lo mismo discusiones y más discusiones situaciones y más situaciones conflictos problemas que te rodean ok dice que la comunicación es pésima ok dice que es tiempo de callarte un tiempo y escuchar lo que las personas tienen que decirte porque porque el que no aprende a escuchar no aprende ok necesitas escuchar lo que tu pareja tiene que decirte también no seas todo el tiempo interrumpiendo necesitas tener un poquito de disciplina un poquito de educación ok trata por todos los medios de de tener paciencia y de escuchar lo que las personas también tienes que decir no todo lo que tú piensas dice que eres una persona que eres un poco terca ok eres un poco terca eres un poco contradictoria dice que en algunos tauros va a venir la estabilidad ok sé que tauro eres una persona demasiado autoritaria tienes muchísima fortaleza muchísima fortaleza tu espíritu es muy fuerte muy poderoso dice que es posible que conozcas una persona una persona que es muy disciplinada una persona que que puede ser militar ok vuelve a salir en militar dice que una persona que viste uniforme tauro puede ser militar puede ser un médico puede ser un doctor puede ser alguien un security no se dice que una persona que en un momento determinado viste un uniforme ok esta persona va a llegar a tu vida la vas a conocer bueno dice aquí esta carta que sigue que viene un cambio que el cambio es muy satisfactorio este cambio va a ser satisfactorio que viene una etapa donde tú vas a analizar mejor las cosas tauro dice que tú misma necesitas saber quién tú eres dice que hay una decisión que debes tomar una solución de un problema que tienes que hacer dice que tú estás listo para conseguir lo que tú quieras que estás listo para seguir adelante con tu vida dice que para renacer esta carta habla de renacimiento de culminación de cierre de ciclo dice que hay personas que te están esperando que acabes de tomar esta decisión oh my god pues así mismo digo es dice que que estás listo para continuar adelante con tu vida y que hay personas que están esperando que tú tomes esta decisión dice esta carta bueno pues acaba de tomarla tú sabrás que qué decisión es dice que llega un personaje a tu vida una persona que está entre los digamos 29 y 40 años ok no es una persona adolescente una persona ya madura dice tampoco está madura ok vamos a estar ahí que no es ni tema ni jovencito es más o menos como yo dice que esta persona es una persona que tiene un espíritu alegre una persona que te va a dar alegría una persona que te va a devolver los deseos de vivir ok dice que esta persona es posible que esté en otro lugar y tú la hayas conocido quizás por redes sociales dice que esta persona tiene añorancia por conocerte en persona ok estás muy entusiasmada o entusiasmado con esta relación que se ha dado a la distancia dicen así mis espíritus bueno mis amores recuerden todos vamos a continuar pero por favor salgan un momentico suscríbanse los que no lo han hecho activen la campanita anoten el whatsapp para consultas privadas recuerden que es signo de más uno nueve cinco seis dos cero dos cinco nueve nueve tres si quieren consulta del tarot con mi madrina de isi y si el tarot que yo te estoy dando te llega directamente pues no más tienes que decirme madrino chun quiero consulta con papá francisco tengo este problema y quiero resolverlo y yo con gusto pues me pongo manos a la obra vamos a continuar ok voy a leer unas cinco cartas más del tarot y luego me voy con los ángeles y con los oráculos a ver qué está pasando bueno dice esta carta a ver dice aquí estás pasando ahora mismo por dificultades financieras dice que hay algunos tauros que no están bien económicamente ok dice que los amigos se fumaron se desaparecieron dice que ahorita que estás mal pues nada ni los perros se quedaron se fue todo el mundo ya se acabó el amor se acabó la amistad y se acabó todo dice que te dejaste solo como un perro te quedaste ok porque se fue el dinero se fue todo el mundo dice dice que ahorita mismo tú estás muy decepcionado dice que estás decepcionado de alguien de una persona que te ha traicionado dice que si esta persona no está traicionado te va a traicionar ten mucho mucho cuidado porque te van a traicionar o tú estás traicionando esta persona dice que este engaño va a salir a la luz pronto así que cuidado en lo que andas porque pronto te van a agarrar dice que te mantengas en silencio como si no te hubieras enterado de nada que te hagas el bobo o la boba no yo no fui yo no sé a ver qué es lo que pasa porque definitivamente vas a quedar al descubierto esta infidelidad esta traición te van a agarrar dice que hay que hay una persona muy curiosa se despertó mi bebé pues los tengo que dejar pero continúo en un ratito ok Tauro continúo en unos minutos bueno parece que se va a quedar tranquilito voy a continuar voy a continuar parece que se quedó dormidito nomás se despertó un segundo dice que viene un éxito viene algo bueno que va a pasar en tu vida dice que quizás es un ascenso de trabajo no sé vamos a jugar un numerito de la lotería señores a ver qué es lo que está pasando porque dice que puede venir una cosa buena para Tauro ok dice pues que vas vamos a echar un poquito para atrás porque tuvo que ir mi esposo a ver el baby bueno dice que van a ver cosas buenas dice que hay una persona mayor que te da muy buenos consejos que esta persona es posible que te pueda guiar para algo que tú quieres hacer que no lo has podido hacer dice que esta persona tiene experiencia y que esta persona es posible que te pueda ayudar ok dice que hay personas que te quieren realmente que están alrededor tuyo ok dice que tienes una satisfacción por algún logro que has hecho en este tiempo dice que algo has alcanzado emocionalmente o materialmente que te ha traído mucha alegría a la vida dice que puede venir una renovación ok dice que tengas fe y espiritualidad ok dice que tengas mucho cuidado porque puedes salir embarazada en estas infidelidades que están sucediendo en tu vida y si no estás siendo infiel pues puedes quedar embarazada de tu pareja porque dice que hay mucha fertilidad ahora mismo en ti ok dice que vas a tener una conversación una conversación que es inminente una conversación con alguien dice que quizás sobre una separación definitiva dice que viene un momento de hablar de cosas materiales de hablar de ayudas económicas dice que dinero por el medio de esta separación dice que tú vas a querer algunas cosas que vas a exigir algunas posesiones materiales dice esta carta ok ok dice que hay algo que te salió mal por lo que te vas a arrepentir algo que vas a hacer dice te va a salir mal y te vas a arrepentir cada minuto de tu vida dice que te vas a mortificar por muchísimo tiempo porque eso que hiciste te va a decepcionar a las personas que están alrededor tuyo dice el tarot dice que tienes un propósito en esta vida ok dice que tienes un propósito en esta tierra dice que los ángeles guardianes te acompañan te protegen y te guían dice que por eso has andado también dice que hay una mujer mayor que se preocupa por ti pero que realmente no es muy sensible ok esta persona es muy fuerte dice que tengas mucho cuidado porque puede venir un accidente puede venir un robo puede venir una situación una pérdida de una familia que esté enferma ok dice que en ocasiones tú no eres justa ok dice que en ocasiones dices mentira Tauro o alguien te está mintiendo y no es justo contigo no sé dice que has trabajado duro últimamente dice que quieres tomar tiempo para relajarte para estar con tu familia para salir adelante dice que hay algo que realmente tú querías que esto no se dio dice que lo que tú pensabas que iba a pasar pues se te va a volver agua y sale y se te va a desmoronar pero no importa porque vas a hacer otra nueva vida dice que va a haber un nuevo comienzo con nuevas decisiones dice que vas a tomar decisiones drásticas y definitivas en tu vida digamos que entre la vida y la muerte dice que son decisiones que vas a tomar definitivamente que te van a traer algún tipo de situación pero dice que no hay mal que por bien no venga dice que tienes mucho envidia dice que tienes muchos falsos amigos ok dice que tienes muchísima competencia tú sabrás a qué se refiere cuando te dice esto dice que vas a tener problemas en el trabajo dice que te costará un poco defender tu puesto de trabajo dice que hay personas que quieren tu puesto de trabajo ok que hay personas o que no están satisfactoria contigo alguien se ha quejado no sé qué está pasando pero realmente pues las personas no no sé no están de acuerdo o no están conforme con lo que tú estás haciendo en el trabajo alguien se ha quejado ok dice que en ocasiones te sientes cansado te duele la cabeza no puedes dormir bien tienes problemas que te atormentan ok dice que tienes pesadilla ok dice que estás muy triste que a veces tienes miedo dormir en las noches sola o solo dice que hay muchas cosas que te atormentan estas cosas necesitas superarlas ok vamos a poner un coco debajo de la cama señores vamos a pintar un coco con cascarilla vamos a ponerlo en un plato blanco vamos a encender dos velas vamos a encenderse la guatalá para que guatalá te dé la estabilidad te dé la tranquilidad y te dé las cosas que tú necesitas ok te vas a limpiar con ese coco y lo vas a poner abajo de tu cabecera por ocho días a los ocho días lo vas a llevar para la punta de una loma o para abajo de un árbol bien frondoso y le vas a pagar su derecho guatalá son ocho moneditas ok y espero que con esto puedas conciliar un poco más el sueño dice que hay hay tauros que están un poco inspirados dice que tienen ambiciones que tienen ideas mucha energía que quieren hacer cosas en el futuro ok con un dinero que van a recibir pronto dice que tauro eres una persona hay tauros algunos que son muy tradicional ok les gusta mucho ser aceptado por los demás te encanta la vida social te encanta muchísimo te gusta formar parte de grupos de personas no te gusta aislarte no tener amistades te gusta salir te gusta conocer personas dice esta carta que puede haber pérdida de algo señores y se repite pero dice que después va a resurgir va a haber una pérdida grande pero luego va a haber algo que va a llegar a mí no me gustan estas cartas porque siempre que veo esta carta pienso en que va a morir alguien y que luego va a haber un nacimiento entonces espero que no les pase pero algo malo va a pasar y luego va a pasar algo bueno es más o menos lo que quiere decir esta carta dice que es posible que se separen algunos matrimonios ok pero que después va a haber otra relación que esta relación te va a llenar ok ahí viene la separación pero viene el inicio de un nuevo de un nuevo comienzo dice que eres una persona curiosa que eres una persona que te gusta investigar te gusta indagar que eres una persona creativa con tu mente creas muchas cosas muchas ideas en tu cabeza todo lo que tú piensas tú te crees que es la realidad y que es lo que es ok y en ocasiones no tienes la razón Tauro ok bueno vamos a cambiar un poquito el tarot para refrescarlo como digo yo y vámonos con los ángeles vámonos con estos ángeles que me encantan no son cualquiera ángeles no son los ángeles como digo yo mis guías vamos a ver con la bendición de Olófi con la bendición de mi indio con la bendición de mi gitana con la bendición de papá Francisco que está pasando papá que hay para mis Tauro bueno dice que para las mujeres es hora de un crecimiento profesional dice que es hora de estas que han podido cosechar recojan los frutos de los resultados de su esfuerzo de sus horas de dedicación en lo que realmente hacen y lo hacen con amor ok dice que viene un éxito que está totalmente garantizado esta carta muestra también en este tarot embarazo señores tengan mucho cuidado dice que eres una persona muy generosa muy creativa una buena madre dice que además a veces te pasas de buena madre no se puede consentir tanto a los hijos dice que hay que tener respeto ante que todas las cosas dice que tienes muchísimo amor para darle a todo el mundo ok bueno esta carta dice que eche fuera todo lo viejo de la casa no acumules cosas todo lo que esté viejo échalo todo lo que esté roto échalo bótalo ok y así mismo todo lo que se haya quedado en tu pasado déjalo atrás porque todo lo que es del pasado te trae atraso atraso económico ok te trae problemas monetarios no guardes adornos rotos no guardes cuadros rotos ni caídos mucho cuidado con las botellas sin tapa todo lo que tenga hueco pues es propenso a que los muertos oscuros se escondan ahí tengan mucho cuidado mucho cuidado con esto ok vamos a continuar bueno esta carta muestra que la persona debe soltar todo lo que lleva por dentro dice que tienes mucho que decir tienes mucho adentro de ti que no sueltas ok dice que que tienes que hablar las cosas reales lo verdadero dice que no calles más lo que sientes no guardes más esas cosas que tanto te angustian porque dice que te puedes enfermar de los nervios te puede salir cáncer te puede salir gastritis ok dice que guardar los remordimientos es malo ok bueno esta carta sin embargo dice que tienes que ver el lado positivo de las cosas ok ok dice que a lo mejor esta persona tauro ha tenido otras parejas anteriores que han sido fracasos ok porque dice que tú eres una persona muy fuerte que eres una persona que no te dejas de nadie que si esta persona te hace daño lo sacas de tu vida y pues busca otra o eres macho o sea la sacas de tu vida y buscas otro otra persona porque realmente no naciste para aguantarle nada a nadie ok no deseas que nadie te controle no lo vas a permitir tú eres la que controla tú eres el que controla dice que en ocasiones te han timado pues de ser un una mujer fácil o un hombre demasiado mujeriego porque cambias mucho de pareja ok dice que necesitas esta carta habla de que la persona todo el tiempo se está defendiendo la persona todo el tiempo perdón me vino un bostezo estoy muy cansada de veras he trabajado mucho hoy pero bueno ya con este termino por el día de hoy lo voy a hacer con todo el amor del mundo porque quiero que agarren el mensaje que es lo más importante esta carta habla de defenderte esta carta habla de protegerte ok esta carta habla de prepararte para una guerra que viene en el presente ok porque tú necesitas tener paz dice que es necesario que en la casa entre la paz de una vez y por todas ok dice que vas a tener una conversación ok dice que para llegar a algún entendimiento para tomar una decisión definitiva pero dice esta carta que no necesitas estar a la defensiva necesitas poner de tu parte para cooperar ok para poder llegar a una solución que sea realmente factible para todos los lados ok para todos los lados ok bueno esta carta dice que rodeate de personas positivas personas que en tu entorno te hagan sentir bien te hagan sentir segura te den protección ok dice que tus hegum tus ancestros tus seres guías tus espíritus es hora de resguardarte es hora de tener protecciones ok dice que para la guerra tanto la guerra en persona como la guerra invisible va a haber guerra de de lo más allá dice que muy atento a los sueños tauro ok a los sueños porque dice que tú tienes esta carta habla que la persona tiene un indio la persona tiene un indio que debe atender ok un indio que debe atender detrás de la puerta con una con maíz tostado hay que ponerle maíz tostado de comer a este indio y un puro ok ponganlo detrás de la puerta que este indio guerrero le va a vencer muchas dificultades dice que tus sueños se harán realidad dice que viene un cambio un cambio que viene favorable y viene con la primavera ok dice que eres muy fértil que tienes que salir en estado que sale muchas veces tauro cuidadito porque vas a salir en estado dice que también debes hacer tus proyectos debes de llevar a cabo las ideas que tienes no sólo pensarlas y desecharlas tienes que llevarlas a cabo necesita seguir creciendo dice que viene abundancia y que viene algo grande a nivel económico para tu vida ok dice que viene algo económico importante para tu vida ok vamos a leer esta última carta y luego nos vamos con la pregunta esa dinámica pues me encanta mucho vamos a ver bueno esta última carta de este oráculo dice esta carta habla de que la persona tiene que mantenerse firme en la situación en que se encuentra dice que tienes que defender lo que tú crees a toda costa dice que la persona después tiene la razón en el problema en que se está planteando ok dice que tienes que poner tus pies en la tierra y echar raíces tienes que echar raíces cuando se dice echar raíces es que es hora de tomar acción y hacer las cosas mejor ok de hacer las cosas como realmente se tienen que hacer dice que estás pasando por una situación donde hay obstáculos y hay situaciones pero dice que el futuro que se avecina va a ser muchísimo mejor bueno ya eso es algo es muy pero muy bueno ok vámonos con este oráculo que es a mí me fascina este oráculo es capaz de responder preguntas ok y te da pues un indicio de que realmente lo que va a suceder ahora te invito a que pienses en una pregunta piensa en una pregunta manténla en tu mente y la respuesta a esta pregunta tiene que ser sí o tiene que ser no ok entonces tenla en tu mente y ya voy contigo vamos para allá tauro bueno vamos para allá dice que va a venir abundancia viene abundancia vienen cosas favorables vienen cosas buenas va a haber una mejor economía quizás te llega un dinerito quizás juegas a la lotería no se dice que hay un dinerito que te va a llegar una herencia o un buen trabajo te van a subir el sueldo no se dice que la situación va a mejorar h que así sea ustedes repitan así sea dice que pide que pide ayuda a los demás en ocasiones necesitas pedir ayuda dice que en un futuro cercano viene esta ayuda esta ayuda viene en un futuro cercano definitivamente se va a dar dice que existe algo mucho mejor que lo que tienes ahorita mismo en tu vida tauro y respondió muy rápido dice el oráculo que si esa pregunta que estabas haciendo en tu mente dice el oráculo que sí ok va a haber un restablecimiento en tu vida dice que la ocasión ahorita mismo es muy favorable para ti ok dice que te informes un poquito que que tengas más información acerca de esto que tú quieres ok que lo pienses que lo vuelvas a pensar te vuelve a salir el sí dice que sí sí y sí esa respuesta es un sí rotundo ok así que bueno mis amores de tauro por aquí madrina 8 le deseo todas mis bendiciones gracias por todos los bellos comentarios gracias por seguirnos por favor suscríbanse ayúdennos a recibir la otra plaquita quiero hacerles el regalo a mi madrina ella se lo merece más que nada en este mundo vamos entre todos a poder llegar a más suscriptores que la bendición de los firmes los acompañe todo el día y como siempre me despido pues buenos días y son de día buenas tardes y son de tarde buenas noches donde sea de noche que la bendición de los firmes los acompañe y de mi gitanas rosa todos los días del mundo hacha y bendiciones me y y y y y y y y